El buro político El buro político hace una primera declaración en este momento, en este momento que estamos viviendo, una primera, un adelanto, pues, de una opinión con relación al llamado Arco Minero del Orinoco. Nosotros alertamos frente a lo que pudiera significar una sesión de soberanía nacional y lo que pudiera significar unas condiciones absolutamente favorables a una transnacional como la Gold Reserve, se pronuncia así, Gold Reserve de Canadá, y otras empresas, pero sobre todo esta transnacional, que no se caracteriza precisamente por ser respetuosa de las leyes y de la soberanía de ningún país. Ese desarrollo minero de gran escala que está planteado allí, el beneficiario directo e inmediato será esta transnacional. Por supuesto que el gobierno aspira a obtener importantes recursos en dólares, en divisas rápidamente, pero nosotros llamamos la atención frente a lo que sería una política de extractivismo minero minero con impacto negativo en esa zona, en ese territorio, en los pueblos que habitan esa zona, impacto negativo incluso en nuestra realidad social, porque el rentismo no significa ninguna perspectiva de desarrollo con soberanía. O sea, nosotros no vamos a construir la soberanía nacional afianzando y desarrollando estos modelos de rentismo extractivista que sirve a las transnacionales y a los centros de desarrollo imperialista en el mundo, pero no al desarrollo nacional. Entonces, nos preocupa altamente esto, vienen realizándose una serie de alertas, de denuncias con relación a lo que eso significaría. Creo que es necesario que se tome en consideración observaciones, denuncias y llamamientos que se hacen con relación a los efectos negativos de esta política. Nosotros estamos haciendo un estudio pormenorizado, detallado de esta decisión, de esta política, pero alertamos desde ya lo que estamos observando como un hecho no favorable a nuestro país y que incluso es contrario, si esto es así, efectivamente, como lo estamos observando, es contrario a los principios que han impulsado y que impulsan al proceso bolivariano. Entonces, porque consolidar el rentismo dependiente y el extractivismo no son elementos progresistas, no contienen elementos revolucionarios. Favorecer a empresas transnacionales en desmedro del ecosistema, produciendo un impacto negativo en el ambiente y en las poblaciones indígenas de la zona, eso no es progresista ni revolucionario. Entonces, llamamos la atención con relación a esa situación y sería importante producir un debate nacional, pero clarificando todos los elementos que están presentes en esta política. Si efectivamente están presentes aquí estos elementos, debería de ser revertido. Es que, de hecho, si se estuviera implementando, como nosotros lo hemos planteado, una política económica de orientación consistentemente revolucionaria con la clase obrera, con el pueblo trabajador, entonces no sería necesario ni considerar que se implementara ese arco minero de Orinoco. Estaríamos en otra dimensión, en otras medidas. Se estarían implementando otras acciones que, sin duda alguna, pudiera agudizar el conflicto de clases, pero el conflicto de clases históricamente es hasta necesario. Lo importante es que en ese conflicto histórico de clases, la clase obrera del pueblo trabajador tenga la correlación de fuerzas que lo favorezca, ¿no?, para imponer su programa histórico de liberación. Nosotros creemos que perfectamente sería necesario revertir esa política si lesiona los intereses de la nación venezolana y del pueblo y de nuestra integridad, digamos, territorial, de ecosistema, etc. ¡Gracias!